Más allá de las cosas que se ven como tú Más allá de las que huiré Oh baby, no te matemos quizás Por si no te limpa para guardar que yo soy hombre No te matemos quizás No sé cómo hacer para disfrutar Es así, es así No sé cómo contar, no sé cómo dejar No sé si a la de unir No sé cómo estará y sólo quedará Esos pelos rubénsos La espera no da su vida Hoy estoy aquí pensando que sucedió Y también que fallé en este joya de amor Luego me hago escondido para subir otra mujer Que eras mi orgullo y mi amanecer Sabes que te quites de mi casa y me di Tal vez a tus labios la meto yo perdí Pero no me arrepiento, esa es la realidad Aunque miras que ahora no quiero tener nada No te imagino pincar Pero te hemos comprimido Para tratar que otro hombre Quiere tu vida Nadie como tú Me he espiñado a amar Y del fin Nadie como tú Me he creado feliz Te hará Ya, es un estilo especial, me duele tu de México y me he hecho buenas personas Y me estás incumiendo, aunque estoy aturado, la de la realidad No sé qué hacer con mi vida, el aliento se me va, el tiempo y la razón Aún se me pelea, parece que el mundo me ha declarado la guerra Y todo por su amor, mujer y amor y car No sé por qué la le sigue, pero está en su boca No me sigo sin ti, no me sigo sin ti No me sigo sin ti, pero nadie como tú, no te amas a amar Y sin ti, nadie como yo, no te amas a vivir Ya, 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 ya No me sigo sin ti, nadie como yo, no te amas a vivir